Bienvenidos a un nuevo top 5 de NB2K21, vamos con la jugada número 5, este lugar lo ocupa Jarrett Allen con ese tapón al dominicano Carl Anthony Towns, el compañero de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez en Minnesota Timberwolves que se lleva la chapa para casa, tabla encima lo vamos a ver aquí por último en cámara lenta, ha sido brutal, ese tapón a tabla de Jarrett Allen a Carl Anthony Towns, vamos con la jugada número 4, Kevin Durant quiebra a Juancho Hernán Gómez y se cuelga del aro, pero de qué manera, de qué manera de espaldas y a dos manos, brutal, ante Carl Anthony Towns, Durantula que cada año siempre de los máximos anoteros de la NBA, vamos con el número 3, este lugar lo va a ocupar Zach Lavin, como ves ahí el jugador franquicia de los Chicago Bulls que están en horas bajas, pero bueno siempre nos deja espectáculo este jugador que siempre tiene los muelles preparados, ahí lo ven en cámara lenta, matazo ante Marvin Bagley, tercero de los Kings, vamos con la jugada número 2, de nuevo Durant, de nuevo Kevin Durant que se lleva con un size up brutal a Juancho Hernán Gómez y se cuelga del aro, le hace un póster, le hace un indoor face terrible a Carl Anthony Towns, el dominicano de nuevo en primera plana, vamos con la última jugada con el top 1, con esta maravilla con este triple desde nuestro propio campo, brutal es el triplazo, lo veremos de nuevo a cámara lenta, como cogemos la bola y desde nuestro mismo tiro libre la enchufamos, lo dicho gente, disfruten de este final de vídeo, ha sido un placer, nos vemos pronto por el canal, espero que lo hayan disfrutado, hasta luego.